A la espera se encuentra la Policía Municipal de Jaltipan, Veracruz, de ser la llegada del mando único de la Policía Naval a este municipio, en donde mencionó el comandante Tomás Salazar González, que están en la mejor disposición de colaborar y brindar el apoyo a este nuevo método que implementa la Secretaría de Seguridad Pública, en donde solo faltan 20 elementos de esta corporación para que sean evaluados en los exámenes de confiabilidad, y debido a esto solo esperan resultados y las indicaciones del gobierno del estado, para ver qué pasará con esta comandancia por el momento. Bueno, pues es una situación que ya se ha estado comentando desde el mismo gobierno del estado, y nosotros estamos en espera, ya aquí en Jaltipan hemos estado acatando todas las instrucciones que han venido dando, se ha hecho, ya hemos ido la mayoría a lo que es el examen de confiabilidad, ya fuimos 40, están por ir 20 más, de los 40 que hemos ido, pues estamos en espera de resultados, pero pues ya eso lo decide propiamente el Centro Estatal de Evaluación. A su vez, aprobó esta nueva forma de trabajar en materia de seguridad, que tendrá efectos positivos en la disminución de la delincuencia, por lo que la población tendrá más confianza de quienes los resguardan. Bueno, yo creo que se ha dado mucho por parte de los comentarios del gobierno del estado, que es para hacer una policía más profesional, más capacitada, y pues propiamente porque la misma ciudadanía también lo está demandando. Pues mira, yo creo que hasta cierto punto es la ciudadanía quiere ver cambios, entonces eso lo va a dar la misma profesionalización y también los cursos que se vengan dando. Gracias. 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 Gracias.